Bueno pues vamos a jugar un poquito al nuevo Left 4 Dead, en este caso se llama Back 4 Blood. Son de los mismos desarrolladores, ya veréis que los juegos se parecen muchísimo. Y bueno, simplemente vamos ya a unos tiros. Bueno pues lo que es el menú principal es una especie de... de campamentos de supervivientes, lo cual me parece súper, súper, súper interesante. Tenemos como varias maneras de conseguir cosas, pero es un poco lioso, la verdad es que es un poco lioso y yo ciertamente no lo he visto al completo, creo que esto es más escenario que otra cosa. Una de las principales diferencias con el Left 4 Dead es las armas. Hay muchísimas más armas, muchísimas, a las cuales se le puede poner además accesorios y hacerlas, bueno, pues más interesantes, ¿no? Pero básicamente se parece muchísimo si no es igual. Y ese parecido es el que a mí, sinceramente, me ha echado un poquito para atrás, así un poquillo. Pero bueno, vamos a verlo. Esto es una beta cerrada, que bueno, supongo que estará muy restringida en cuanto a cosas, pero bueno, vamos a ver, vamos a ver un... seguimos con la campaña. Es crossplay, es crossplay. Es una de las cosas que no me gusta, porque cuando hay crossplay, baja la calidad de juego y baja la calidad de gráficos y se ve, se ve mucho. El juego está en épico. Veis, el crossplay no se puede desactivar. No sé lo que ha fallado. Ah, no, no ha fallado, perdón, no ha fallado. Bueno, aquí hay un sistema raro de cartas que yo no llego... Esto es pomada pa'l culo. Bueno, pues es un sistema de... De unas fichas que yo no llego a entender. Sinceramente no las entiendo, no sé muy bien de qué va. Cartas activas, quién las pone, no lo sé. Qué puta idea. Vale, listo. Bueno, en este caso, como veis, los gráficos no son una maravilla. Estaríamos en lo que viene a ser un setpoint de los de toda la puta vida, vaya. Y bueno, compramos... Ahora se compra la munición y demás. Cosa que a mí me parece un poco... ¿Corte? Pero bueno, nos vamos. Y son tres bots, genial. La juego ahora mismo solo. Un día más que nos toca jugar con la muerte. ¿Hace un temblor la cámara? No lo sé si lo veis, la cámara del juego. Lo cual me hace... Me hace como... Hostia. Que tengo... Que escribir... Luego en... En el formulario para avisarle. ¿A qué moneda? Esto debe ser lo que se encontraron unos vaqueros. Wow. Son otros tipos de zombies y ahora... Eh... El famoso sistema... De nidos. Que ya se han visto en otros juegos y en otras películas. Lo tenéis de afición. ¿Veis? ¿Veis como tiembla? Tiembla mucho la pantalla cuando recargo, cuando todo... En fin. Bueno, pues el sistema de nidos... Es el mismo de siempre. Tienes que buscar nidos y destruirlos. Han sido muy poco originales con eso. Tienes que buscar un recipiente. Mira que hay una ganzúa. Perfecto. ¿Para qué sirve la ganzúa? Bolsa de munición. La ganzúa es para abrir... Unas puertas que a veces hay en los mapas. Con... Cosas dentro guay. Pero vamos. No siempre salen, eh. Como veis es... Lo mismo que la esfor de ir. O sea, es un... Un arcade... Un arcade... Todo ha sido destruido. Los infectados han cambiado. Repito. Evansburg ha caído. No hay... Supervivientes. Recargando. Monedas. Muchas monedas. Esto es... Uf. Amechanse. Y aquí va bien porque ahora mismo estoy jugando con bots. Que me hace gracia. Wow, 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 wow. Se vuelve loco esto. Es una beta. Es una beta. Se está notando que es una beta. Hostia. Tiro gratuito. Eso es cierto. Supongo que con amigos esto gana mucho. O no lo sé. Ahora es cuando digo no tengo amigos. Pero de primeras, pues... Un mata-mata como el de ford. Con unas misiones todo muy parecido. A veces se le va la olla, tío. Yo creo que no es mi ratón, eh. Los nefes tampoco son la hostia. En resumen... No está mal, pero... Vaya. Toca saltar. No me gusta llamar la atención. Pero haré una excepción esta vez. Estoy de coña, claro. Eh. A ver dónde disponer. Eso ha sido súper real. Eh, una escopeta. La verdad es que prefiero la escopeta. Me queda con la escopeta. Eh... ¿Esto qué es? Vale, cinco en la gantua que me he hecho la picha un lío. Mira, aquí hay más armas y munición. Y una crate. A ver lo que lleva dentro. Suplis. Aquí hay una escopeta. Voy a curar a esta gente. No, no, no. La tira a ti. Que no te falta más. Luego hay pájaros, tío. Mierda. Los pájaros son... Son... Hordas. Mierda. Lo estoy pasando mal. Y vamos manchados y hay veces que no sé ni cuál es cuál. Eso es un... Por un bicho especial. Hostia. Mira, aquí va a hacer falta una gantua. Aquí tiene... Que a ver... Aquí. Mierda. Necesito tranquilidad, joder. Ah, mira. Está abierto. Hostia. Si hay más cosas. Genial, oye. Ya, la munición. Vale. Vale. Y aquí hay mejoras. Estos son como unas mejoras. Silenciador. Bueno, pues silenciado. Y esto es culata táctica. Ya la llevamos. Nos curamos todo lo que podamos aquí. Y al lío. Vale. Por aquí hay más monedas. Que sirven luego para comprar cosas. Cartuchos de escopeta. Pues recordamos que es una beta y tiene bug, ¿eh? Vamos. Coño. Como siempre, te ponen un botón al que no gusta mucho tocar. No se andan con chiquitas, ¿eh? Ah, vale. Ahí se tendrá que montar un montón de... ¡Ey! No tengo. Ah, sí, sí, tengo. Hostia. Vale. Explosivo de ese ser. Vale. Hostia, hostia. Un... 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 Un bicho gordo. No sé cómo se llaman. Con mi venir cuando queráis, que no pasa nada. ¡Me están por todas fuentes! ¡Ayuda! ¿Será que estoy liando? Si mato más y con menos daño que con la escopeta, joder. Está muy chetado el machete este, ¿eh? Menudo... Si vamos vestidos en capacho. Venga, esto creo que nos podemos ir ya. No sé casi eso. Hostia, no. Un explosivo. En fin. Vale, seguimos. Vale, pues tiene que haber un refugio cerca. Genial. Por aquí. Vale. No sé a dónde hay que ir. Para acá. Pensé que no se podía tocar el agua. ¿Qué? ¿Semen de zombi? ¡Wow! ¿Dónde está...? Ah, mira. Aquí hay más cosas. Oye. Una UMP. Munición. Eso que me ahorro. Basta. Y vamos para arriba. Moneda. Más gente. Cállese. 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 Y llegamos a un refugio. Algo normal. Y típico en Deportive. Ellos entran. Si me da la gana de entrar. Cerramos. Y hemos terminado la misión como de costumbre, ¿no? Esto es una partida con bot porque no sé por qué no me ha encontrado gente. Vamos a ver un poquillo más. Realmente parece ser que cada acto, que son cuatro, tiene ocho capítulos. Esto quiere decir... No sé si juego con más gente. Parece que no. A ver la pantalla de cadenas de suministro en el menú centro para desbloquear cartas y demás. Puta, ya. Bueno, pues aquí hay supervivientes. Yo creo que hay muchas cosas que no me dejan. Como supongo que tú podrás empezar con tus armas, comprando las siempre aquí. Tengo material nuevo. Por si quieres echar un vistazo. Si no me dejas comprarlo, cabrón. Vamos a ver lo que es una partida rápida. Así, por... Por a ver si encontramos y jugamos con alguien. Parece ser que algo hemos encontrado. Mira, mira. Lo que no tengo es arma tocha ni nada. Debería de comprar una, que creo que se puede comprar aquí. Pero no tengo munición. O sea, no tengo dinero para nada y no hay armas. Esto me va a traer problemas gordos. De hecho, creo que es la que acabamos de jugar. Mira, una escopeta. No he podido encontrar ningún servidor. Pero si estoy en un servidor. Vale. Bueno, no sé si se lee antes. Pero bueno, vamos a echarlo. A ver cómo se juega con peña. Si le pego un tirador pájaro, se lía con la horda. Voy ahogándome. Voy ahogándome. El Baba Yopa ese, que es un ruso. ¿Qué pasa aquí? ¿Y por qué hay tanta gente? ¿Por qué hay tantos supervivientes? ¿What? No entiendo nada. Esto es un nido de esos. No entiendo mucho de lo que está pasando. Porque no sé por qué esta gente... Creo que es un cheto. Creo que es un cheto. Hostia, qué triste sería un cheto. En una beta, eh. Mira, esto sí que lo quiero ya. Venda. Bueno, porque no es la horda. No sé por qué... Somos tantos. Mierda. Corre, 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 corre. ¿What? No sé si esto es cosa del... Del error ese que ha dado del matchmaking. Pero esto... Esto es un WTF, gordo. Más horda. Más horda. Esto por mi culpa, creo. Pero bueno, no llevan tantos chetos. Pues... Bueno, los chetos, yo qué sé. No sé por qué hay tantos supervivientes. Y por qué la gente... Sí. Esto es un cheto como una casa. O es un delay de cojones. O yo qué sé. El señor, estas cosas pasan. Sí. Pero si aquí somos... What the fuck? No entiendo nada. Petardos. ¿Por qué? La gente desaparece. Alambre de espino. This is a real life. Es que toda esta gente que no tiene nombre... El general tenía razón. Este lugar está... Vale. No. No, 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 no. No, 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 no. ¿Y ahora qué hacéis, tío? ¿Pero por qué tanta gente ahí? ¿Y dónde están los zombies? Hola, hola, hola. Voy a ser a para arriba. Al margen de la gente rara. Hostia. Vale. Eso es un zombie también tocho. Es que hay tanta gente sin nombre. Yo no entiendo nada. No sé. No sé qué es eso de... ¿Por qué tanta gente sin luce? Pero sin luce, sin nombre. Luces no tiene... No tengo ni yo. Y ahora por aquí. ¿Ves? No entiendo por qué esa gente va... Porque este tío tiene tres... Supervivientes detrás. No entiendo un mojón. A ver si le pego un tiro a un superviviente de esos pantalmas. Vamos al refugio. Pero bueno. Básicamente esto... No sé si es un cheto. No sé lo que es. Pero... Pero bueno, así es como funciona. Porque somos 25 supervivientes. No lo entenderé. Pero bueno. Ha sido un poquito de presentación. Grabaré alguna cosilla más. Pero bueno. Pinta bien. Es un Left 4 Dead. Es un Left 4 Dead que tiene pinta de que... Por alguna razón no pueden explotar los derechos. Y han hecho una cosa un poquillo más evolucionada. Pero... A mí me entretiene igual que me entretiene un Left 4 Dead. Pero no me... No me parece nada del otro mundo. Tendré que profundizar un poco más. Pero mi primera impresión es que... Meh. A lo mejor un 6... Un 7 sobre 10. Es... Mi opinión general. No creo que te.